Hola, soy Eli de Son Decoración. Vamos a hacer el día de hoy flores de papel multicolor con papel china. Necesitamos 10 pliegos de papel china. En esta ocasión yo usaré 2 verde limón, 2 verde fuerte, 2 amarillos, 2 rosa claro y 2 rosas fuerte. Recuerda sustituirlos de acuerdo a tu evento, a la temática. Vamos a doblar nuestros pliegos por la mitad y posteriormente los vamos a recortar todos ellos. Listo, vamos a apilar todos nuestros pliegos, uno sobre otro, no importa en este momento el orden. Ya que tenemos todos nuestros pliegos apilados, parejitos, vamos a empezar con nuestro famoso acordeón. Ustedes ya saben cómo es este, si no los invito a que vean mis otros vídeos. Aproximadamente tres dedos vamos a doblar por un lado, por el otro y hacemos nuestro acordeón. Posteriormente tenemos que aplanarlos muy bien, bien marcaditos de un lado, de otro. Este paso es muy importante para que podamos hacer perfecta nuestra flor. Vamos a separar de este acordeón en orden todas las partes que doblamos. Primero el verde limón, verde fuerte, el amarillo, el rosa claro, el rosa claro y por último apartamos el rosa fuerte. Reservamos todos los colores, tomamos el verde fuerte y vamos a marcarlo muy bien, doblamos por la mitad y empieza aquí la magia de nuestra flor. Vamos a cortar en pico esta parte que es la que hace la función de las hojas en la parte inferior de la flor y vamos dando forma a esta linda flor decorativa para eventos, para mesas de dulce, continuamos con la parte de las hojas. Esta la vamos a cortar de una forma diferente, quiero que observen bien. Vamos hacia la esquina pero vamos redondeando. A este corte le llamo yo corte de hoja. Aproximadamente cuatro dedos y vamos, damos curva y vamos hacia la puntita. Vean qué bonito queda. Vamos con la parte que es nuestra flor. Es importante que siempre pongamos un color fuerte en contraste con uno claro para que nuestras flores luzcan más bonitas. De acuerdo obviamente a la temática de nuestro evento. Redondeamos las puntas y hacemos lo mismo con el contraste, que es este rosa clarito. Igual las vamos a hacer redondeadas porque es nuestra flor. Para la parte amarilla, quiero que pongan atención, vamos a doblar. Posteriormente abrimos y cortamos donde doblamos. Los unimos, ok, están parejitos y empezamos a hacer estas pequeñas barbitas, cejitas, no sé cómo llamarle. De un lado cortamos el otro y hacemos lo mismo lo mismo. Con el otro tramo. Listo, ya tenemos todos nuestros colores bien cortaditos. Aquí está, se los presento como quedaron. Abrimos nuestro acordeón, primeramente nuestra base que es el verde fuerte y vamos a poner sobre el intercalado siguiendo la misma figura, el mismo doblez, el verde claro. Y así sucesivamente con cada una de las piezas que queden bien centradas. Música 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 y en esta parte tenemos que tener mucho cuidado tienen que quedar exactamente en el centro y si se dan cuenta yo voy apretando un poquito el papel hacia abajo lo voy empujando para que queden todas perfectamente doblamos marcamos por la mitad y voy a colocar un pedacito de listón que quede bien amarradito bien fuerte porque porque de eso va a depender que nuestra flor no se desbarate vamos a abrir como en otras ocasiones les he mostrado para aflojar un poquito el papel y darle forma y sea más sencillo vamos a humedecer un poco nuestros dedos y vamos jalando hacia arriba estas pequeñas barbitas metan la mano y todas de un tajo de un jalón hacia arriba van todas por eso les decía que apretarán el listoncito porque al hacer esta fuerza se puede zafar nuestra flor con fuerza no importa si se les rompe un pedacito no se va a notar está muy abundante esta parte todo de un lado hacia arriba humedecemos humedecemos nuestros dedos y vamos el otro lado igual hacia arriba no se preocupen cómo va quedando al final vamos a acomodarlos ahorita lo importante es dejar espacio para poder empezar a levantar los pétalos de nuestra flor fuerte todo hacia el centro para darle espacio a los pétalos vamos con nuestros pétalos uno a uno hacia arriba misma técnica de los pompones que ya les he venido mostrando si no los has visto te invito a que los veas tengo de varios tamaños en el canal y voy a estar subiendo varios vídeos de este tipo para decorar nuestros eventos y nuestras mesas de dulces todos los pétalos los vamos a subir hacia arriba igualmente las hojas los dejo con el vídeo para que veamos el progreso vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.